No quiero regalar solamente eso. Le dije, pues yo me uno a tu petición. Decía, pues esa va a ser nuestra oración. Que el Señor nos restaure mejor que antes. Cayó esta gran nevada el domingo. Y me dieron la toda la tarde en mi casa. Y yo recuerdo que el pastor me había dicho que me dieran una sierva. Una de República Dominicana. Y me voy para la iglesia como sé. Llegué a fuerza. Casi chocó, dos veces. Tranquil, el Señor me ministró. Me confirmó a través de una sierva. Que fue usada como vaso para la gloria, honra de Dios. Sus manos se llenaron de aceites. Y en ese banco yo le decía al Señor. Yo ni voy para adelante. Y tú tienes que confirmarme a mí porque estaba ya desesperada. Porque todo el mundo me decía que iba a ser sano. Pero el muchacho pegó todo lo que me llamó. Y dice, Señor, yo necesito que tú me hables. Que tú me digas. Que tú me confirmes. Y cuando esa sierva viene, los que estaban aquí el domingo pasado vieron. Que ella me jaló del banco. Dio una vuelta a la iglesia conmigo. Me dice, Señor, dice que tu hijo está sano ya. Que no llores más. ¿Sabe qué pasó? Ahí fue que el diablo le vio duro. Al otro día lo llevé a hacerse ese cascán. Él venía a uno que tuvo que sacar esa guagua. Ya usted sabe cuántas pulgadas de nieve. ¿Cáncer a ese? Llego a una ansiedad. Dos personas fuimos al hospital ese día. Me felicitaron. Y se porté fuerte. ¿Cómo que usted hace aquí? Y yo, mi hijo primero. Aunque yo tuviera que venir con ala volándose en la nieve. Yo venía a hacer ese cascán. Porque ya el Señor me había ministrado que mi hijo estaba sano. Fui y hice ese cascán. Al otro día le hice el otro. Y esa fiebre a todas las que edad era el lunes. El mal de no aguante más. Tuve que llevar al hospital. Está desde el 28 en el hospital. Cuando llegó el 28, subimos a la sala y llega el médico a las 10 y pico de la mañana. Y él llega así, como con 10 médicos. Y me dice, ¿has aprendido a hablar español conmigo? Me dice, el cascán salió perfecto, mejor que antes. ¿Qué significa eso? Que el Señor sanó todo cáncer que había en las caras. Todo cáncer que había en el pecho. Y debajo de brazos. Por ejemplo, brilamos las paletas. Termino diciéndote, síganme en sus oraciones, no aflojen. Porque ahora es que la cosa se pone buena. Eso no se queda así, eso se hincha. Porque ahora hay que luchar. Porque Satanás no se va a quedar tranquila. Los médicos quieren continuar el tratamiento de la quimioterapia por 6 meses. Porque, como ustedes entenderán, yo creo que fue el tratamiento que ellos dieron. Pero fue el médico por excelencia. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Porque él vive, porque él es Dios. Porque él es poderoso en batalla. El médico por excelencia, aquel que opera sin distruir. Ese que me sacó con manos fuerte y valiente. Ese que me sacó de pito, donde me maltrataba el faraón. Ese, grande y temible, lo va de los ejércitos. Ese que siempre ha estado conmigo, aún sin merecerlo. Porque no por merecimiento, es por su gracia. Mi hijo no tiene cáncer. Las palabras del doctor son, yo estoy feliz. Porque ningún niño que le da ese tratamiento, sale un resultado de mejoría. Y si tiene un poco de piel, se le da una sombra detrás de la nariz. Pero sabemos que es piel muerta. Mañana le hacen otro cascán de cuerpo entero, para ver si hay alguna célula cancerida. Pero ustedes, ¿qué creen que hay ahí? ¡Nada! Pero, ¿sabe qué? El día de hoy no se va a quedar tan tranquilo. Ese mismo día del 31, que yo pensaba venir a compartir con ustedes, saliendo del hospital a 7 de la mañana, a 7 de la noche, le cayó un plafón del techo, encima de la cabeza del niño. En la habitación del hospital. Le ha puesto el enemigo, un espíritu, de la palabra no, a ese niño. Un espíritu, una dureza, digo, de rostro, depresivo, pero siempre me ha dicho, ora a Dios. Siempre, cuando no puede hablar, me hace señas, ora. Significa que su alma está ahí. Que su alma está ahí. Aunque Satanás le ha querido robar todo, él sigue creyéndole a un Dios, grande y poderoso. Él sigue creyéndole a un Dios, grande y poderoso. Él sigue creyéndole a un Dios, a un Dios grande y poderoso. Yo te quiero invitar en esta parte, te quiero preguntar, te quiero ayudar a hacer memoria, a refrescar esa memoria. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cuál fue tu egipto? ¿Quién era que te humillaba? ¿Quién era que te maltrataba? ¿Qué fue lo que tú le prometiste a Dios? Si te libertaba de un esposo, de una injuria, de unos papeles de inmigración, de una deportación, ¿de dónde Dios te sacó? quiero que hagas memoria de ese pacto, lo que tú le prometiste a Dios. Y si en esta tarde, si en esta tarde tú tienes una situación como la que yo tuve, Dios ha restaurado mi matrimonio, Dios ha devuelto pasión, integridad en mi matrimonio. ¡Ay, Señor! Dios ha restaurado mi hogar, Dios me ha dado papel de inmigración, Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado todo, Dios me ha dado salud a mi hijo, me ha dado todo. ¿Qué te ha dado a ti, Dios? Yo le doy de primicia a Dios, a mi hijo Emanuel, Dios delante de ti al altar, delante del pueblo, yo te doy como primicia, mi hijo Emanuel. En esa habitación donde él está, yo declaro que mi hijo, que mi hijo, que mi hijo es un profeta, es un siervo tuyo, que irá a las naciones y hablará de las grandezas, de la grandeza de tu palabra, que él me será, que él me será gavilla delante de tu altar, que él le irá a las naciones y hablará que tú lo salvaste, que tú lo sanaste, que tú lo libertaste. Yo te prometo delante de ti al altar, que mi hijo será interesado en tu palabra, de generación en generación, mientras yo viva. Y aún yo faltara, encargo a este pueblo, encargo a mi pastor, a estos líderes de este altar, a encaminar a mi hijo en tu palabra. Yo hago pacto contigo delante de este altar, delante de tu presencia, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que venga, no importa lo que veamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo te invito, mi amigo, mi hermano, que si hay una vida que no conoce del Señor, que quiera dar como primicia su corazón al Señor, pase aquí, a este altar. Gracias. Gracias.